Prensa Uruguaya quedó triste tras la victoria de la selección Colombia, lamentaron mal partido de la Celeste, eliminados y para casa. Así iniciamos con un vídeo más de Gol Viral, el canal que te trae las mejores novedades del fútbol. Allá va Colombia, Argentina. Allá va y no la para nadie, está motivada. Es una Colombia guerrera que no tiene complejos, que con su fútbol alegre mezcla de talento y coraje clasificó a la final de la Copa América, dejando en un camino de espinas a la aguerrida Uruguay, con un solitario e infinito 1-0. Allá va Colombia y es una tromba, tiene una camiseta tan grande en la que cabe todo un país, todos empujando para que el sueño de ser campeones ocurra ahora, ya, el domingo. Argentina espera y esta Colombia valiente va por ella. Colombia vivió una batalla épica, dejó el alma y todas sus fuerzas en la cancha para superar a Uruguay en un partido de taches y canilleras, de fútbol y corazón, de lágrimas y sudor, de drama y festejo. Colombia libró la más dura de sus batallas para meterse en la final. Se sabía que no iba a ser un partido cómodo y no lo fue. Desde que rodó la pelota los jugadores de Colombia miraron a los ojos a esos rivales a los que iban a vencer con hazaña. Un primer remate de John Arias fue para calentar la pólvora, un cabezazo de Muñoz fue para ganar confianza. Colombia crecía con su orden pero al primer descuido sufrió la furia de Darwin Núñez que aprovechó el despiste de cuesta y metió un remate que solo el viento con algo de suerte y uno que otro rezo hizo que la pelota acariciara. el palo, los defensas de Colombia se miraron y respiraron hondo, uff, no había pasado nada, pero minutos después Núñez pateó otra vez y luego una vez más y lo que empezó como susto ya era una alarma. Lerma, el héroe por los cielos, hasta que llegó el minuto 39 para dicha colombiana. Un tiro de esquina, esa arma que el equipo ha dominado con astucia. James, que ya le había ordenado a su zurda que empezara a componer, tiró el centro. La pelota recién volaba y él ya estaba alistando el abrazo. El balón fue como un sol radiante que ensegueció a los uruguayos que no lo vieron caer ni vieron como Lerma llegaba como a escondidas y voló para cabecear no solo con la cabeza sino con el corazón e hizo que ese sol se apagara en la red. Luego Lerma escondió sus alas y fue al festejo. 1-0 y Colombia estaba un pasito más cerca de la final. Uruguay quedó como un boxeador aturdido. Ríos casi hace el segundo, se llevó las manos en la cabeza con la misma velocidad con la que el arquero se arrojó al pasto y evitó el segundo. Colombia pudo haber hecho más daño, pero entonces vino el drama. Muñoz, ¿qué hiciste? El lateral ya tenía una amarilla y se dejó provocar, le tiró un codazo a Ugarte y Roja. ¡Afuera! Hasta que el reloj paró en seco y esos 10 guerreros que parecían millones y que dejaron el alma en cada choque, sacaron sus últimas fuerzas para celebrar con un llanto mezclado con sudor que Colombia está nuevamente en la final de la Copa América como en el 2001 hace tanto tiempo. Argentina, allá van estos valientes y créanlo, no van heridos. Un abrazo también para vos, Pedro. Bueno, sí, estamos con la decepción lógica de esta eliminación de llegar a la final de la Copa América después de perder con Colombia. Creo que, en resumen, va a haber mucho más para hablar, ¿no? Pero creo que la etiqueta, o por lo menos la grifa que yo le quiero poner al partido, es que Colombia nos ganó bien. Fede. Sí, a ver, sobre todo producto de que había que cuidar algunas cosas que terminaron lastimando. Por ejemplo, la falta de eficacia. La falta de eficacia cuando dominamos, hubo dos chances de Darwin en el primer tiempo muy claras con el partido 0-0. Había que defender la pelota quieta y no la pudimos defender. Una pelota que supera al arquero y pierde Jiménez de arriba. Y después tenemos la ventaja de poder meternos en el partido por la situación de la expulsión. Ahí tuvimos mucho la pelota. Tuvimos una de Suárez en el segundo tiempo que pegan el palo. Pero después no tuvimos la capacidad de poder ganar muchos duelos directos por afuera. Creo que se cerró bien Colombia. Y más allá de tener ahí la pelota, no pudimos generar tanto peligro, ¿no? Y me parece que el propio Bielsa lo reconoció también en la conferencia. Creo que hubo algunos jugadores que de repente el técnico pensó que podían ayudar al equipo y que de repente no pudieron sacar esa diferencia. La Rascaeta, Olivera, que fueron jugadores que entraron. Y bueno, en el final, por más que lo buscó, me parece que Colombia se defendió bien. Y de contra también en el final pudo haber hecho el segundo gol, ¿no? Tal cual. Fede, Rodri, si bien es cierto que un punto de quiebre evidente del partido fue la expulsión de Muñoz para Colombia, yo me imagino que también del lado celeste observan que la salida de Betancur por lesión trastocó radicalmente el plan de Marcelo Bielsa, ¿no? Porque estaba haciendo un muy buen trabajo hasta su lesión. Yo creo que es más punto de quiebre la lesión de Betancur que lo de Daniel Muñoz. Porque la verdad que Colombia lo disimuló muy bien, defendió notable en el segundo tiempo. Obviamente se puso mañoso con todo equipo que queda con 10 de tratar de cortar al máximo el partido. El colombiano se tiró al piso, trató de hacer tiempo. La herramienta del árbitro siempre es la edición, 17 minutos. En ese sentido es viejo como el fútbol y Uruguay también lo ha hecho. La verdad que Colombia en el segundo tiempo defendió como muchas veces defendimos nosotros. Sí, yo creo que la salida de Betancur le quitó a Uruguay ese jugador con capacidad de llegar. Aparte estaba levantando. Claro, estaba en un momento muy bueno y aparte es una jugada entre dos jugadores uruguayos, ¿no? Liga muy mal. Y bueno, termina saliendo, eso genera muchos cambios, ¿no? Porque tiene que entrar un lateral, pasa el zaguero, el zaguero que estaba jugando el lateral a la saga, pasa a jugarte al medio. Fueron muchas variantes en una sola, ¿no? 50 y medio. Suena el silbato del árbitro. Pide distancia a Castaño, dale, Castaño. De raja esta le pide por un minuto más. Bueno, último minuto. Mojica toca el balón en Kiko Oliveira. Suárez se acomoda. Viene para Canovio, lo agarran de la camiseta. Falta de cuesta, tarjeta. Señoras y señores, es la última jugada del partido. Es la última jugada del partido, Canovio. Oliveira devuelve al medio. Suárez. Canovio va. Busca Canovio al fondo. El intento. Gana Mojica. Intenta. Es córner. Es córner. Es córner. Es tiro de esquina. Y esta es la última. Esta sí es la última. 51 y medio. Vamos, Chino. No. Sube Rochette. Sube Rochette a buscar el gol del empate. Está en el área el arquero. Te arrasca Eta. Centro muy corto. Centro muy corto. Pégale bien, Cocho, por el amor de Dios. Lateral para Uruguay. Vuelve Rochette. Valverde. Otro centro corto. 51 y 55. Rochette en el toque. Le queda ahora Castaño. Tiene que volver el arquero. Mirá cómo termina el partido. Me quiero morir. Le pega de lejos. El jugador de Colombia. Va a terminar el partido. Mira su cronómetro, Ramos. Insólito. Insólito. ¿Cómo termina el partido? De no creo. Demasiado toque lateral. Demasiado, demasiado. Sin profundidad en el cierre. Insólito. Ganó Colombia 1 a 0. Y este minuto final, o este desenlace del partido, yo creo que también el cansancio hizo efecto en ese tipo de situaciones de un jugador como Valverde, que genera la posibilidad de una corta corta. Ahora hay un lío ahí con Luis. Hay lío en el medio, ¿eh? Sí, sí. A ver, lo peor que nos puede pasar es dejar una imagen que no corresponde para lo que ha sido la actuación de Uruguay y el torrío en sí. Entiendo la bronca porque la tenemos todos en este momento, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Está volando alguna piña. Está feo el final, ¿eh? Está feo el final. Bueno, ahora parece pasar. Los jugadores uruguayos van saludando a todos los colombianos. A ver, yo creo que acá hay poco para quejarse desde el punto de vista que tuvimos la posibilidad de jugar. 11 contra 10 todo el segundo tiempo. Colombia defendió el partido. Uruguay lo buscó. No fue el martillo más claro del ataque, queda claro. Hubo rendimientos que no estuvieron a tono. De algunos futbolistas que de repente les costó un poquito más. Y obviamente que después tuvimos alguna chance muy puntual. No sé qué pasa también en la tribuna y los jugadores uruguayos empiezan a preocupar. Ahí pasa Araujo también. Claro, hay mucha gente de Colombia, ¿verdad? En la tribuna y algunos futbolistas uruguayos. Y ahí están saltando algunos. Bueno, hay lío en la tribuna. Fuerte. Ahí lo están agarrando Araujo. No, hay lío fuerte en la tribuna. Lamentablemente. Araujo saltó a la tribuna Ronald. Está bien, pero esto no debe pasar. Hay calentura, obviamente, pero... Es muy mala la imagen. Hay golpes de puño ahora. Pero hay alguna familia que van a la cancha. Terrible. Claro, claro. Terrible. La familia de los jugadores pasan a la cancha ahora, salen de esa zona. Bueno. Terrible. No lo está mostrando la TV Internacional. Pero ahí hay un pequeño foco. Con jugadores metidos en el medio. Sí, sí, sí. Varios futbolistas. Giordano en el medio, tratando de parar a los hinchas de Colombia. Claro. Hay varios jugadores de Uruguay totalmente trenzados con hinchas colombianos. Sí, sí. Es realmente impresionante. Bueno, un desastre. Y bueno amigos, así terminamos con una edición futbolera del día. Comenta en la parte de abajo y nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.